Perseguimos un sueño que se nos queda pequeño Y lo llenamos de aire para volar hasta el cielo Piensa lo que quieras, esa es tu manera Puede que lo intentes, puede que no sea Cada vez que estoy perdiendo, te gano de nuevo Salir corriendo no es lo primero, sin morir en el juego Es el momento que da un intento para lograrlo de nuevo Hemos cerrado los bares, perdido en el juego Hemos ligado a la luna, hasta besarla en el cuello Nunca nos robaron, el valor ni el miedo Siempre nos dijeron, lucha por tus sueños Cada vez que estoy perdiendo, te gano de nuevo Salir corriendo no es lo primero, sin morir en el juego Es el momento que da un intento para lograrlo de nuevo Oh, oh, oh Cada vez que estoy perdiendo, te gano de nuevo Salir corriendo no es lo primero, sin morir en el juego Es el momento que da un intento, pa' lograrlo de nuevo Es el momento que da un intento, pa' lograrlo de nuevo